Yo le pido disculpas a los papás de los muchachitos que yo le cause la muerte porque a nosotros nos habían tirado unos tiros y yo pensaba que esa persona iba en ese vehículo y no sabía que era un niño que iba ahí y le pido disculpas a los padres y a los familiares si ellos pueden que me ayuden. Mi nombre es Antonio Tejada González, soy padre del fallecido, yo espero en esta ocasión que se me haga justicia, pido la pena máxima de 40 años, también quiero dar las gracias a Guanchi Compré que fue el que lo entregó y que el otro que anda prófugo también que se entregue para que cumplan la condena por la muerte de mi hijo. Yo soy el día del niño asesinado el 8 de este mismo mes, nosotros estamos muy indignados con todo esto que ha pasado con este niño, esperamos que las autoridades sigan trabajando como hasta ahora lo han hecho. Tenemos fe en Dios que todo va a pasar, pero que va a pasar y quiero darle la gracia a Guanchi que de una manera u otra nos haya ayudado bastante. Queremos justicia porque no fue un perro que mataron, fue un niño de 13 años que tenía todo un futuro por delante, toda una vida por delante. Le pido a Dios que nos ayude y que nos dé fortaleza y a las autoridades que sigan trabajando, que yo sé que ellos están trabajando también. Queremos 40 años, no 10, no 15, no 20, 40 años, porque fue a un niño inocente que mataron, a un prospecto de la pelota que tenía un futuro por delante y queremos justicia. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.